Hoy estaba viendo el precio que tenían ¿Cuánto le hacemos contra este juego? Yo ya recuperé el juego vendiendo esas cajas Por eso, después la otra está por tiempo ilimitado básicamente, está siempre La de la game cóndura hasta la semana que viene, y la otra están por siempre Puedo comprar esa y venderla, esa no tiene niveles, no es una sola Ah si, dedicaste a jugar por favor Te lo dejo, para que lo sepas, te dejo como tarea, dale Cualquier cosita me mandas un whatsapp, yo te contesto Paroco Uno se fue a la mierda Eh, listo, lo voy a deducir, no importa Bien Bruno Se habrá podrido jugar contra nosotros De flacos Se fue el original El tema es que como sabía él que era el original, boludo, si no No tengo el monoma ¿Por qué? De flaco No, él digo, como sabrá si yo soy el original que ya no tengo el monoma No, que vos sos el plagio Ya me pregunté si él lo sabrá Maxi es tuya Ya te copio la lata Maxi es tuya Maxi es tuya Come on Tony, come on Que le pega a Tony la colchota Mira Miras Sacar a forro Ah no, ya Tony Perdón Tony ¡Perdón Tony! Que caray Me acuerdo en el parcial de historia lo firmé con un menem y lo hizo. ¿Qué tiene que ver con el menem? Fue mi mejor parcial. Lo desarrollé obviamente por esa mierda y mierda. Tenían nube y me pusieron uno. Me lo vendieron al exterior. Me privatizaron el parcial. ¿Qué hacen? Así como lo veo un golazo. Si. Como cuando van dos y ven. La gran jugada de Tony es típica de gran Tony. Es Machiavelli. Pasan rápido así seguimos metiéndolo. Más que cuando vuelve el otro ya se mueren. Tienes que agarrar los. Por ser este tipo de partidas. Si. No se puede. No se puede. Agrega otro ¿no? No. Correte mix están jugando Rocket League. Disculpe. No se puede. No se puede. Hicieron parómetro. No volaré. ¡Vale bruno! ¡Jajajaja! Eso salió muy bien. ¿Eso es todo bien? Es un desafío Es un desafío Es un desafío Es un desafío Un desafío ¿Qué hace ahora? Es un desafío ¿Eso es un desafío? Es un desafío ¿Eso es un desafío? Muy bien. Ya les queda. Aquí les baila yo. No, Tony. Chay, ahora me trae que ir con otro. No quedó nadie, así que ganamos. Que grande, Maxi. ¿Agresivo yo? Sí, seguro. Para no le pegués más a la abuela. Jajaja, traigo su chiste la abuela.